Música Tratamiento que vence la esclerosis múltiple, miastenia gravis y neuropatía, de forma natural con excelentes resultados. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso caracterizada por la deficiencia de mielina, materia grasa que recubre las células nerviosas, tiene asignada la función de envolver los axones o parte interna de las neuronas y ayudar a propagar con mayor velocidad el impulso nervioso para lograr el buen funcionamiento de las actividades diarias de nuestro cuerpo. Si esta grasita que envuelve a las neuronas no es la adecuada, se presentan una serie de fallos que hacen que la persona presente fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades en el habla, temblor, falta de control de la orina, entre otros. Para evitar estos graves problemas, medicamentos como el interferón recuperan el estado de salud. Este interferón eleva las defensas, logrando activar unas células asesinas naturales y los macrófagos que tenemos. Estos logran combatir las inflamaciones e infecciones. Entonces, lo que debemos aprender es elevar estos interferones en nuestro cuerpo y para lograrlo de forma natural, el Dr. Frederick Kleckner, Lenton Smith, recomiendan el consumo de altas dosis de vitamina A, C, E, minerales como el hierro, zinc, selenio, el omega-3, 6 y 9. En ese sentido, el Dr. Saul Andrews hace las siguientes recomendaciones nutricionales más significativas con muy buenos resultados en pacientes con estas molestias. Recomiende el uso de vitamina B1, B2, B3, B6 y B12. Todas estas vitaminas, usted las adquiere en una ampolla de vitamina B en concentración de 25,000 miligramos. Se aplica una ampolla una vez por semana vía intramuscular. Si le es dificultad la vía intramuscular, tiene la alternativa de tomar una tableta de vitamina B100, una con el desayuno, otra con el almuerzo y otra con la cena. Aclarando que la vía intramuscular se absorbe y es mejor. Recomienda también el consumo de vitamina C de 1,000 miligramos, 3 tabletas en la mañana, 3 tabletas en la tarde y 3 en la noche. Puede consumir con el licuado de un vaso de jugo de naranja al que le agrega 2 frutas de kiwi y 50 gramos de perejil. Además, recomienda el consumo de la vitamina E de 400 miligramos. Tomar una perla media hora después del desayuno y almuerzo. Con un licuado de un vaso de agua al que agrega 2 cucharadas de linaza, la que remojó por 8 horas, y más el jugo de 3 limones. También se consume el cloruro o sulfato de magnesio. Consumir una cucharadita en un vaso de jugo de naranja antes de dormir. Ello ayuda a mantener un buen funcionamiento del cuerpo, especialmente el sistema nervioso. Por intervenir en más de 300 reacciones químicas del cuerpo, este cloruro o sulfato es excelente. Y lo que no puede faltar, que va a reparar la mielina o grasita de las neuronas, es el ácido alfa-lipoico de 600 miligramos. Debe consumir una cápsula a las 10 de la mañana y otra a las 3 de la tarde. Este se consume fuera de los alimentos para lograr mejor absorción. Se consume con agua, con limón, sin azúcar. Parece mucha concentración de vitaminas, pero su cuerpo le va a decir que se enfermó por la gran deficiencia de vitaminas al que llegó. Y a medida que las va reponiendo, va a llegar el momento de nivelarlas para recién gozar de bienestar. Si toma dosis menores, se corre el riesgo de decir que no es bueno el tratamiento, porque no logra el nivel deseado. Así evitará la recuperación. Recuerde que toda indicación complementaria se acompaña de dieta estrictamente vegetariana, que se detalla a continuación en el siguiente video. Dele me gusta y comparta este importante video para la recuperación de la salud de muchas personas que sufren sin esperanza de recuperación. Recuerde, Dios colocó en la naturaleza los medios para su recuperación. Comparta salud y dale me gusta. Suscríbase a mi canal.